No, muchísimas gracias, Alex, por invitarme y espero juntos como comunidad poder aprender también mucho, porque al igual que tú, no lo sé todo y estamos aquí para aprender y espero que la gente pueda aprender algo de lo que yo hago. Va, perfecto, Daniel. Entonces, todo tuyo. Adelante las preguntas. Si quieren hacer preguntas, yo voy a estar leyendo el chat. Ok, yo voy a estar leyendo el chat. Así que si tú tienes alguna pregunta, lo puedes hacer aquí y yo se las voy a estar preguntando a Daniel y lo vamos a estar viendo para que cuidemos de tener los micrófonos apagados y las pantallas apagadas, porque si tú la prendes, es posiblemente que le quites el espacio a Daniel ahí. Así que a verificar todos en este momento su micrófono y su pantalla y pues empezamos, Daniel. Ok, no, muchas gracias, Alex. Como Alex lo dijo, yo soy Daniel. Yo me dedico a investigar los microcaps. Yo no invierto en highcaps. Yo no invierto, bueno, a veces invierto en midcaps, pero generalmente genero mi dinero con microcaps. Este, porque... ¿Qué no es un cheat code, no? Aclarando la diferencia entre una microcap y un cheat code. Ah, no, 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 no. De hecho, eso lo verán ya en la presentación. Yo trato de encontrar realmente proyectos que tienen el potencial de ser un midcap, un highcap, porque tienen un valor fundamental en el mundo de cripto. Y pues fue todo un aprendizaje porque no estudié blockchain, no estudié nada de computación, estudié economía y mercadotecnia, pero me interesó mucho el mundo de cripto y principalmente quería empezar a hacer trading. Quería aprender a hacer trading, pero no era tan fácil como yo pensaba. Era trabajo muy duro y aprender mucho. Entonces me enfoqué en buscar otras oportunidades. Y así fue como aquí con amigos, aquí en Holanda, nos enfocamos a investigar las oportunidades en cripto. Y pues aquí va. Yo empecé en cripto en el 2016, fines del 2016. Y fue un periodo donde realmente aprendí a las malas. No sabía nada de cripto, no sabía ni qué era trading view, no sabía qué era un microcap, un highcap. La verdad no sabía ni qué era Bitcoin. Pero ahí estaba porque un amigo, como a todos, nos trajo a este mundo con grandes promesas. Y la verdad es que simplemente en el 2018, por no tener conocimiento, perdí mi dinero. Pero no me rendí, no me rendí. Vi las posibilidades que hay en cripto que realmente por ahora son únicas. Y estamos todavía en un mundo muy especulativo donde hay realmente muchas oportunidades. Pero al igual de las cosas nuevas, es donde mucha gente se aprovecha de la gente que no tiene un conocimiento sobre las monedas. Y ahí es donde entras en shitcoins, entras en lo que te dicen los youtubers, lo que te dicen los influencers. Y ahí es donde están las grandes pérdidas. Entonces, en el 2018, yo me enfoqué mucho y me apasioné mucho fue con el tema del dinero inteligente. Entonces, ¿qué es el dinero inteligente? El dinero inteligente, ese término proviene del mundo de las apuestas, donde alguna persona con mucho conocimiento sobre un deporte o con conocimiento que no está para el público, o sea, nada más un par de personas lo saben. Esa gente con esas apuestas, con ese conocimiento, se consideraba como dinero inteligente. Y el dinero inteligente es prácticamente lo mismo en cripto, o sea, en invertir. No nada más en cripto, en invertir. ¿Por qué? Porque hay gente también en el mundo de las inversiones que sabe mucho sobre el tema y sabe cosas que el público no sabe. Como, por ejemplo, tenemos a uno de mis ídolos que es Warren Buffett, que él tiene un conocimiento gigante del mercado, de lo que él hace. Más aparte, él sabe mucho más que el público porque es una persona que aporta mucho a los proyectos donde entra. Y obviamente le tienen que dar más información para generar sus inversiones. Y lo bonito de esto, del dinero inteligente, es que el dinero inteligente, por ley, por ley, tiene que compartir en dónde invierte su dinero. Entonces, hay gente que fue muy inteligente y prácticamente le copió todas las inversiones a Warren Buffett con su compañía que se llama Berkshire Hathaway. Si tú te metes ahorita a Google y pones el nombre de Warren Buffett y pones portafolio, vas a ver sus inversiones. Entonces, por ley, las tiene que compartir. Entonces, este tema me hizo pensar y me hizo ver que en el mundo de cripto también hay un Warren Buffett. También hay alguien que sepa más. También hay alguien que entienda más el mercado. Y ahí es donde me fui enfocando. Y una de las compañías que yo considero como dinero inteligente es Alameda Research. Alameda Research tal vez no le suene a mucha gente, pero si les digo de el Exchange FTX, el Exchange, mucha gente lo conoce. Sí, el dueño de FTX es el dueño de Alameda Research. De hecho, él empezó su imperio con Alameda Research invirtiendo en cripto, invirtiendo en los, ¿cómo se llama? En ventas privadas, donde obviamente tienen mucho mejor precio que el público tiene. Pero ellos entran porque entienden la tecnología, entienden el mercado, tienen una cierta visión del futuro y obviamente tienen que saber un poco más que nosotros. Porque nosotros invertimos nuestro dinero, pero Alameda Research, el dueño de Alameda Research tiene 29 años y vale, creo, 22 billones de dólares. Y eso lo hizo así, invirtiendo en cripto y porque entiende. Entonces, el tema de entender la tecnología es un tema muy importante, pero gracias a las leyes podemos ver lo que el dinero inteligente hace y cómo mueve su dinero. Y eso fue a lo que a mí me abrió un mundo completamente y fue en lo que me fui enfocando. Entonces, lo que hice es crear un checklist de cosas en las que yo me fijo antes de realmente meterle tiempo a un proyecto, de estudiarlo ya más profundamente, porque si una de estas cosas no me gusta, yo no entro. Y voy a compartir este checklist con ustedes de cómo yo lo hago y ojalá así todos podamos encontrar buenas oportunidades, ya que el mercado es gigante. Pero a base de este checklist, hoy en día tenemos 17,000 proyectos en cripto y a base de este checklist podemos filtrar todo eso a 500, 600 proyectos, lo cual hace un poco más fácil, de hecho lo hace mucho más fácil, encontrar buenas oportunidades en el mercado. Este, la verdad son cosas muy simples, pero porque la gente no conoce y no sabe, cometemos muchos errores y espero que a base de esto puedan aprender. No, la página de internet es algo que debería ser obvio. Si tú entras a una página de internet de una compañía que está creando un proyecto en el blockchain y la página de internet, los links no funcionan, no está bien la gramática, ves que parece como que lo hicieron unos niños. ¿Cómo es posible que una compañía quiera que yo invierta mi dinero en ellos en su tecnología blockchain si ni siquiera pueden hacer una página de internet? Entonces, si a mí la página de internet simplemente no me gusta por errores que ellos cometieron, siguiente proyecto, así de fácil. Nah, ponle que la página de internet me gusta. Pues seguimos al siguiente, al siguiente paso. Y este tal vez es el paso más complicado y esto es algo que podemos crear como comunidad, juntar nuestras mentes, encontrar, porque la idea es básicamente una de las cosas más importantes del proyecto, ¿no? Bueno, el problema es que todas las promesas en cripto son buenas, todos los proyectos te prometen algo bueno, todos quieren que inviertas. Se trata de entender la idea, o sea, que llegue alguien o encuentres un proyecto y ver la idea y tratar de entender y ver también el ecosistema en el que está. Por ejemplo, para no hacerlo muy complicado, Ethereum, por ejemplo, tiene muchas cosas muy buenas, pero también tiene un par de problemas, ¿no? Por ejemplo, los fees que tienes que pagar el impuesto de usar la red, que es alta. No, puede haber una idea que solucione este problema y tú sabes ya con el conocimiento que vas creando de, ah, hay un proyecto que va a solucionar este problema en el ecosistema de Ethereum. Esa es una buena idea, ¿no? Pero si llega alguien como cualquier shitcoin que te dice, no, es que vamos a crear un DEX, ¿no? Que es el exchange descentralizado. O vamos a tener un wallet. ¿Sí? Eso lo tienen todos. Entonces, si la idea ya existe muchas veces, ya también seguimos al siguiente paso. Ya, si la idea no me gusta, X y al siguiente proyecto. Pero, bueno, digamos que la idea nos guste. Nos fijamos en el roadmap. Cualquier compañía que esté trabajando seriamente, crea una hoja de ruta, creo que se llama en español así, donde comparten lo que va a ser sus metas y para de aquí al futuro. Y hay proyectos que tienen el roadmap de aquí al 2023 o a fines del 2022. Pero también tienes, por ejemplo, a Cadena que ya tienen su plan implementado, que va a haber mining, o sea, mineros como en Bitcoin, hasta el 2,121. Entonces, ahí te das cuenta que hay una cierta seriedad del equipo y de la compañía. Entonces, si yo no veo un roadmap en la página de internet, no hay planes. Entonces, ¿cuál es el incentivo que yo tengo como inversionista para meter mi dinero? Si no hay un roadmap, nada más quieren agarrar tu dinero. Entonces, ponle que la idea nos guste y el roadmap también. Ah, seguimos. Lo bueno del mundo digital es que tiene que haber mucha transparencia. Si tú te metes a una página de cualquier proyecto, puedes ahí darle click al team o lo que vendría siendo el equipo. Y puedes ver sus redes sociales, su LinkedIn. Todo eso es también importante investigar porque ponle que encuentres la idea perfecta. Y, no sé, te gusta el roadmap, te gusta todo, ¿no? La página de internet está impecable. Pero la gente que lo está trabajando no tiene nada de experiencia en esto. No te hace dudar, a mí sí, a mí sí me hace dudar. Entonces, a mí me gusta invertir también en un equipo que yo sé que son profesionales en este mundo, en este mundo de blockchain. Entonces, si no enseñan su cara, en un mundo donde todos los proyectos gigantes sí muestran su cara, ahí es donde como que no concuerda, como que me hace sentir, hmm, se me hace raro. ¿Por qué no muestras tu cara? Porque todos lo hacen. ¿Por qué tú no? Entonces, me he estado dando cuenta que muchas veces que no muestran la cara, ese proyecto es también como un cash grab. Entonces, si no hay un equipo, si no puedes ver el equipo, ¿en quién estás invirtiendo? Porque una cosa es la compañía, muy bien, pero pues esa compañía está formada por un equipo y si el equipo no muestra su cara o si la muestra, que es algo bueno que la muestre, pero pues la muestra y no tiene nada de experiencia en este mundo, no sé si me siento tan cómodo metiendo mi dinero ahí. Bueno, pero pongamos que todo sale bien y que el equipo esté impecable, ¿no? Bueno, llegamos a lo que para mí es de las cosas más importantes, que es a lo que yo le he metido todo mi tiempo y son los capitalistas de riesgo. Como les expliqué lo de Alameda Research, por favor escriban ese nombre porque si ven ese nombre en un proyecto, ya vale la pena darle una mirada más profunda. Ojo, no quiere decir que si está Alameda Research metido que el proyecto va a ser un éxito, es una combinación de muchas cosas. Simplemente les quiero enseñar que a base de estos puntos puedo o tal vez ojalá evitar que pierdan su dinero. Y les voy a demostrar también, o sea, realmente proyectos donde les enseño el por qué, ¿no? No nada más porque yo digo, les voy a enseñar. Entonces, dinero inteligente, eso es para mí lo más importante. Si no hay dinero inteligente, entonces la idea no es tan buena porque si la idea es tan increíble, ¿en dónde está el dinero inteligente? ¿En dónde están los grandes? Si es tan increíble esta idea, tiene que haber dinero inteligente. Y aquí les voy a empezar con mis banderitas rojas y aquí son dos capitalistas de riesgo que realmente son, no les interesa la tecnología blockchain, no les interesa nada, simplemente hacer dinero. Entonces, ellos hacen también un pump y dump. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de este proyecto. Miren, si nos metemos aquí, vemos, nos metemos, porque esta página, CoinMarketCap es mi mejor amigo porque aquí está todo. No, entramos a la página de internet y ya. La promesa ni la leo, me bajo. ¿Y qué veo aquí? Veo a Moonwheel, veo a X21 y ¿qué hago yo? Me salgo, pero de inmediato. Y les voy a enseñar por qué. Vean lo que pasa cuando entras en un proyecto donde están ellos. Realmente escriban esos nombres y si están metidos, evítenlos. Evítenlos, porque ellos nada más vienen aquí y sus tokens de venta privada se los dan luego, luego. Entonces, pueden vender ellos al público y ese proyecto, pues, me da mucha tristeza, pero no se me hace muy posible que esto vuelva a llegar a estos precios. Porque ya el dinero inteligente ya se salió y ellos tienen mucho más dinero, ¿no? Entonces, estos, por favor, escríbanlos que estas son banderas rojas, muy, muy rojas. En gran porcentaje de sus proyectos, ellos te tiran las monedas. Entonces, seguimos. Ponle que no estén estos metidos y veas a Alameda Research o veas a, les voy a dar otro de regalo, se llama Pantera. Pantera fue una compañía que invirtió en Ethereum en el 2014. Ellos ahora son una compañía multibillonaria y ellos también, pues, invierten en cripto y al igual que Alameda Research, tú puedes entrar. De hecho, les voy a enseñar para que lo vean qué tan fácil es seguir el dinero inteligente, ¿no? Mira, si yo me meto aquí a Pantera Capital, ¿no? Aquí estoy en Google y aquí dice Pantera Capital.com y tiene aquí su portafolio. No, entro, ¿no? Y aquí podemos ver todos los proyectos donde ellos están metidos. Así de fácil es encontrar donde hay un cierto valor. Porque si no, ellos no entrarían. Ellos realmente tienen una visión. Ellos todavía tienen ese Ethereum. Ellos realmente creen en la idea y están aquí a largo plazo. No como Moon Whale y X21, ¿no? Pero bueno, digamos que vimos a Alameda y a Pantera adentro, ¿no? Nos gusta, se nos hace interesante. Y seguimos al siguiente paso. Para mí se me hace muy importante la cantidad de monedas que tiene el proyecto. ¿Por qué? Este, el mercado es realmente muy simple. Es simplemente oferta y demanda, ¿no? De eso se trata todo. Entonces, entre menos oferta haya de un proyecto y entre más incrementa la demanda, puede haber un supply shock. ¿Qué es un supply shock? Un supply shock es donde la demanda es tan grande que la oferta no puede contra la demanda. Y les voy a dar aquí también un ejemplo de un supply shock. Mira, este proyecto también, creo que también tenía buenos inversionistas. Pero eso es lo que pasa. Lo que pasa es que hay 700 mil monedas nada más. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucha demanda? Explota el precio. O sea, el precio, nosotros cuando encontramos este proyecto, lo encontramos entre los 10 y 15 dólares. Fue en el verano. Pero este proyecto subió a casi 500 dólares. ¿Por qué? Porque hay un supply shock. No hay suficiente para el mercado. Y esa es la razón por la cual mucha gente invierte en Bitcoin. Porque algún día va a haber un supply shock también. Donde nada más hay 21 millones de Bitcoin. Hay 7 billones de personas. Es simple, matemática simple. Entonces, lo bueno de invertir en estos proyectos que son, bueno, a base de muchas cosas. No inviertas nada más a base de las monedas. Por favor, no lo hagas. Es un conjunto de todo. Pero si todo sale bien, todo pinta bien. Y ves que hay pocas monedas. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque un XRP, o sea, XRP es súper proyecto, ¿no? Pero de aquí a que hay un supply shock en XRP, quiere decir que todo el mundo tiene que tener como 12 XRP. Y ahí es donde no me gusta. Aparte, yo invierto en puros micros, ¿no? Pero de ahí les di un ejemplo de lo que puede pasar cuando hay poca oferta, ¿no? Y mucha demanda. Y aquí uno de los errores que muchísima gente comete, los principiantes. Nunca, pero nunca te fijes en el precio. Fíjate en el market cap. No quiere decir nada si Shiba está en un centavo o en 10 céntimos de un centavo. El precio no importa. Lo que importa es el market cap. ¿Por qué? Si tenemos, por ejemplo, ahorita que enseñamos también la XRP. Decir que XRP llega a 20 dólares es, o sea, para que lo vean, voy a agarrar aquí a CoinMarketCap. Pero, por ejemplo, ¿no? Si ves aquí a XRP y dices, ah, no, yo voy a entrar a XRP y la voy a vender en 20 dólares. O sea, tendría que crecer el market cap por 20 veces. ¿Qué quería decir eso? Si esto crece 20 veces, 10, sería casi el market cap de Bitcoin. No se me hace muy realista que digamos. No estoy diciendo que no pueda pasar. Todo es posible, ¿no? Pero no se me hace muy fácil decir, hey, XRP va a tener un market cap más grande que Ethereum. Sabiendo que Ethereum también va a tener un supply shock. No. Entonces, a mí, personalmente, o sea, ahí es, fíjense en el market cap. Porque eso es lo más importante. El precio, el precio, cada moneda tiene su propio precio y no quiere decir nada. O sea, significa, lo importante es saber cuánto dinero hay dentro de esa moneda. Porque entrar en un proyecto con poquito market cap es muy interesante, ¿no? Pero ya entrar a uno grande no tiene nada de malo. O sea, meterle dinero a Bitcoin y a Ethereum, ¿no? Pero yo estoy buscando oportunidades de generar capital. Y ya cuando tenga mi capital, ya la muevo a inversiones como Bitcoin y como Ethereum. Pero yo prefiero, porque yo soy un inversionista arriesgado, meterle en poquito dinero a un micro que me genera más. Y ese dinero ya lo meto en Bitcoin o Ethereum. Que son realmente mis únicas inversiones. Mis únicos realmente hold, como se dice. Este, bueno, seguimos al próximo paso. Ya viste que todo te gusta y que el market cap está sabroso, está a su punto. Este, nos metemos a la página de internet y todas las páginas de internet van a tener esto. Te van a enseñar sus redes sociales. Entonces, tienen que tener Twitter, tienen que tener un Medium, porque ahí dan todos sus updates, ¿no? Tienen que tener o Telegram o Discord. No tienen que tenerlos todos, pero tienen que tener algunos. Porque si no, ¿cómo se comunica esta compañía con su público? O sea, también como inversionista hay que verlo así. La compañía, entre más se exponga al público, más oportunidades hay de que entre más dinero. Y esto es parte del profesionalismo, ¿no? Tener redes sociales como compañía en el mundo de cripto. Entonces, si no hay redes sociales, ahí también date... Pregúntate a ti mismo. O sea, ¿suena lógico que una compañía donde quiere que la gente invierta no tenga redes sociales? Se me hace muy extraño. Si no hay redes sociales, bandera rojísima. Y aquí seguimos a un tema que es un poco ya más profundo, pero que también es parte de mi sistema, de mi checklist. Porque hay muchas cosas en las que fijarse. Pero de esta manera filtramos y encontramos las verdaderas gemas. No las gemas de tu influencer favorito, pero realmente gemas. Mira, el tokenomics, que es realmente la economía de la moneda. Aquí agarré a Cardstarter, que fue una de las grandes promesas de muchos influencers. Y aquí vemos que lo único que aquí quiero ver es cuánto se va el equipo y cuánto es la venta privada. Aquí vemos venta privada, 20% de todos los tokens. Está bien. Algo así como un 20% de venta privada es algo que a mí no me alarma nada. ¿No? Lo que sí me alarma mucho es ver esto. Que 10% de los tokens de esta gente se los van a dar en el TGE. ¿Qué es el TGE? El TGE es la primera vez que salga esta moneda en un exchange. ¿No? Un 10% no se me hace preocupante. Lo que sigue sí me preocupa mucho. 22.5% por mes, por cuatro meses, les van a dar de sus tokens a esta gente. ¿Qué quiere decir? De aquí a cuatro meses, ellos ya te pueden tirar totalmente el 20% del mercado. Y eso es alarmante. Muy alarmante. Estos son factores externos del precio. Y esto, esto a mí, si yo veo esto, todo me gustó, todos los pasos me gustaron. Esto no me gustó. Siguiente proyecto. Y aquí les voy a enseñar algo que sí quieres ver. Que aquí, por ejemplo, lo vemos. El seed sale, que también es venta privada, venta privada 1 y venta privada 2. Si esto lo sumas, llegas a aproximadamente 20%. Y aquí es lo que ves. Mira, cuando sale el proyecto, les dan 25 y 30% cuando sale el proyecto en el exchange. Eso es muy alarmante. Pero todos hemos visto qué pasa cuando un proyecto sale en un exchange. El precio explota y luego cae. Casi todas las monedas en cripto que salen por primera vez tienen esa manera de mover. Que el precio explota, sube y luego ya baja. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene aquí la habilidad de tirar muchos tokens. Entonces, que no te entre miedo de perder una oportunidad. Vemos aquí un proyecto súper bueno. Pero vemos esto. ¿Qué hacemos? Nos desesperamos. Deja que tiren. Y esto es lo que quieres ver. Mira, cada 15 días, por 9 meses, les van a dar los restantes de los tokens. Lo que puede decir que sí, cada 15 días te pueden tirar, pero un poquito. Tan poquito que tal vez ni siquiera se note en el precio. Así de poquito puede ser. Es cuestión de hacer la matemática, obviamente, y ver cómo va el proyecto en el mercado. Pero eso ya es más profundo. Lo que simplemente les quiero enseñar es la base del checklist, ¿no? Y si vemos esto, esto nos gusta. Porque no nos van a poder tirar todo de una. Entonces, tenemos tiempo para poder hacer un swing. Que yo no invierto en micros. No se equivoquen. Yo hago swings en micros. Que es totalmente distinto. Entonces, aquí nos da oportunidad de tener buenas oportunidades. Porque no tiran el precio a cero. Lo que sí hacen X21, Moonwell, ¿no? Ya. Vemos que esto nos gusta. Y llegamos a uno de los últimos pasos. Que es el vesting. El vesting se los acabo de enseñar. Esto es vesting. Que les dan las monedas, ¿no? Entonces, ¿qué queremos ver? Que tengan que esperar mucho tiempo para sus monedas, los inversionistas privados. Eso es una buena indicación para nosotros. Porque, ah, ellos entraron, pero pueden tirar el precio de aquí a un año. Ah, tenemos un año para hacer dinero con esta moneda. O sea, B, también nos gusta, es que ponle que la venta privada nada más fue 5% de los tokens. Eso también es bueno. Porque nada más hay posibilidad de que nos tiren 5% del precio. Y aquí ya, lo que es una bandera roja en el vesting, como acabo de enseñar, es que haya mucha disponibilidad al momento del lanzamiento. Y que el porcentaje de la preventa sea muy alto. Si los inversionistas de riesgo tienen demasiado porcentaje del mercado, ahí es donde tienes que tener miedo. Mucho miedo. Porque tú puedes invertir y puede pasar cualquier cosa. Te vas a dormir. No sé. Y en ese punto, porque ellos tienen los tokens, ellos pueden tirar cuando les dé la gana. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque ellos pueden manipular el mercado. Entonces, es importante fijarse no nada más en cuánto les vendieron, pero qué tanto o qué tan seguido les dan sus tokens. Y cuántos tokens. Creo que eso es lo más importante. ¿Cuánto porcentaje del mercado les van a dar? Si es demasiado alto, pregúntate a ti mismo. ¿Suena seguro invertir en eso? No, no suena seguro. No suena seguro. Por tan bueno que sea el proyecto. Por tan bueno que sea el proyecto. Entonces, ¿cómo hago yo mis swings? Yo tengo un calendario que estoy creando y ahí pongo fechas relevantes del roadmap de una moneda. No sé, en el segundo o cuarto del 2022, este proyecto va a tener este update y todo está bien. O sea, todos los checklists están bien. Ahí es donde yo puedo poner una cantidad porque también hacemos obviamente análisis técnico. Pero a base de lo fundamental nada más, el mercado funciona muy simple. O sea, es la ley de comprar un rumor y vender la noticia. Creo que las cosas más famosas que han pasado en el 2021 a base de esta estrategia fue la de Dogecoin, que es un Shedcoin. Pero hubo el rumor de que Elon Musk iba a estar en vivo en la televisión hablando de Dogecoin. ¿Y qué pasó? De hecho, vamos a agarrarlo. Lo ponemos aquí para que lo vean con sus propios ojos. ¿Y qué pasó? Bueno, hubo el rumor de que Elon Musk iba a estar en la tele hablando de Dogecoin. Y subió a algo increíble. Creo que fue más, 72 centavos creo. Pero bueno, el día de las noticias, ese día fue cuando el precio empezó a caer. Entonces, compra el rumor y vende la noticia. Pero esto es en combinación con todo el checklist que hemos tomado. No nada más compres porque encontraste un rumor. Porque eso también es sumamente riesgoso. O sea, hay que saber el por qué y cuál es tu gestión de riesgo. Pero esto ya se los iré enseñando con el tiempo. Esto no lo quiero hacer demasiado complicado. Espero la gente me pueda seguir y no esté perdida con lo que estoy explicando. Pero bueno, yo estudié economía y en todos los mercados hay factores externos. Y esos son los que nosotros usamos a nuestro favor. Por ejemplo, este es uno de los proyectos donde yo estoy muy interesado. Pero bueno, vimos que uno de los inversionistas de este proyecto era KuCoin. Lo cual te dice, KuCoin algún día va a introducir este proyecto en su exchange. ¿Y qué pasa cuando una moneda entra a un exchange? Generalmente explota. Tiene que ser un buen proyecto, obviamente. Pero bueno, vemos aquí el 10 de diciembre. Perdón. El 16 de diciembre a las 10 de la mañana va a entrar Collect a KuCoin. Y ese día mira lo que pasó. Llegó otra vez casi a su all time high. En un día, en un día. Porque entró a un exchange reconocido. Entonces, de esa manera también se puede hacer trading. Y eso es lo que hicimos. Nos fijamos en esas cosas. Y aquí tenemos, por ejemplo, otra de las... Son cosas extras al checklist, ¿no? También cosas que quieres ver. Ves, por ejemplo, este proyecto, Covalent, CQT. Está en estos exchanges, ¿no? Pero ellos también están invertidos en este proyecto. Lo cual quiere decir que algún día van a estar en Binance y en Coinbase. Y estamos hablando de los exchanges más grandes del planeta. ¿Qué va a pasar? Pues es posible ver algo así. O sea, no llegar al all time high como esto que fue en poco tiempo. Pero generalmente cuando un proyecto llega a un exchange, el precio explota. Y cuando llega al exchange es cuando nosotros vendemos. ¿Por qué? Por esto. No holdees. No holdees. No, 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 no recomiendo holdear un microcap. Porque si Bitcoin, por tan bueno que sea el proyecto, por tan buenos inversionistas que tengan. Si Bitcoin baja un 50%, este proyecto va a bajar un 90%, un 80%. Lo que sabes porque estás invirtiendo con el dinero inteligente es que probablemente este proyecto no se muera. Esa es la diferencia. Pero aún así, yo no holdeo. Yo no holdeo. Yo invierto a base de encontrar un micro a un precio infravalorado. Y espero que a base de su roadmap y ya voy vendiendo. Pero no holdeo nada. Porque el mercado, como lo hemos visto, no perdona a nadie. El mercado no perdona a nadie. Más si eres inversionista. Un trader, lo que haga el mercado no importa. El trader puede tradear. O sea, tú como inversionista y como swing trader, que es lo que realmente soy, yo no puedo operar si el mercado está en baja. Y eso es lo que me diferencia a mí de un trader tradicional. Pero estoy metido en micros. Lo cual, los percentajes de crecimiento son mucho más grandes, ¿no? O sea, yo encontré con un equipo acá en Holanda, encontramos a cadena, por ejemplo, en 35 centavos. Por a base de cómo estaba Bitcoin y no confiamos, vendimos cadena en 90 centavos. Y eso me lo voy a recordar el resto de mi vida. Porque cadena subió en dos meses, creo, a 20 y tantos dólares de encontrarla en 30 centavos. Entonces, así es como yo opero. Y aquí también hay un extra más. Hay la gente, mucha gente no sabe en lo que invierte. Generalmente, muchísima gente no sabe en lo que invierte. Y lo que pasa es que este es Covalent, ¿no? Este es el que les acabo de enseñar aquí. Este Covalent llegó a su precio de ICO. Para la gente que no lo sepa, el ICO es la primera vez que se ofrece esta moneda. Es la primera vez. Entonces, una como venta privada es, de hecho. Y lo que pasa es que a veces, porque el mercado baja, como fue el verano del 2021, es que la gente no sabe lo que tiene en las manos. Que este es un proyecto donde hay buenos inversionistas. Y el precio bajó al precio de ICO. ¿Ves? Aquí el ICO price estaba en 35 centavos. También hay un ICO price de 30 centavos. Y aquí tuvimos la oportunidad de comprar esta moneda al precio de las inversionistas de riesgo. O sea, estuvimos en zonas relativamente seguras. Entonces, también en eso nos podemos fijar. Y les voy a enseñar cómo buscar y cómo encontrar esto. Porque esto es muy interesante, ¿no? Estás comprando al precio del inversionista privado. Y ve lo que hizo el precio. Que nosotros sentamos aquí en principios de agosto. Creo que fue como 3, 4 de agosto. Y el precio subió a, creo, 2 dólares en dos semanas. Y aquí la bandera más roja de todas. Esto es lo que, si lo ves, por favor, por favor, rescátate a ti mismo y salte. Mira cómo son. Este señor es BitBoy. Él, el 5 de mayo. Mira, aquí está hablando de Cardstarter. Y aquí vemos. 5 de mayo. ¿Ven? 5 de mayo. El precio está aquí. ¿Y qué pasa? Salen las noticias. Y, de hecho, voy a grabar el gráfico para que realmente lo vean. Lo que pasa cuando confías en tus queridos influencers. Eso es lo que pasa. Esto es hasta triste, ¿no? Porque este precio, este proyecto, olvídate que llegue acá otra vez. Olvídate. Aquí ellos ya lo tiraron. Generalmente, muchos de los micros lo que hacen es siguen a Bitcoin, ¿no? Bitcoin sube en mayo y suben los micros aún más, ¿no? Pero luego baja y está bien. Esto es normal que baje porque el mercado está bajista, ¿no? Y luego llega Bitcoin en noviembre otra vez al all-time high. Y mira dónde está este proyecto. O sea, ni siquiera tuvo un momento hacia arriba. Este proyecto ya lo puedes considerar muerto. Y esto es lo que hacen tus queridos influencers. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Muchísimo. Muchísimo. Una de las últimas cosas que les quiero enseñar ya en este stream que ya casi acaba. Es los Meme Coins. Los Meme Coins es algo, yo lo veo como un casino. El Meme Coin, yo les voy a admitir que yo invierto menos del 1% de mi capital en Meme Coins. Ahí lo disparso. ¿Por qué? Porque un Meme Coin puede hacer cosas increíbles, pero un Meme Coin es como ir al casino. Bueno, si tú entras, ¿quién siempre gana? El casino. Entonces, esta es como una apuesta, ¿no? Y una de las cosas más riesgosas de un Meme Coin, y aquí se los voy a enseñar, es como el Shiba Inu, ¿no? El Shiba Inu tiene un mecanismo que tienen todas, ¿no? Que queman. Queman sus monedas. Y cualquier persona que entra en Shiba dice, es que queman sus monedas. Ok. ¿Y qué significa eso, que queman sus monedas? Mira, aquí en CoinMarketCap podemos encontrar todo. Este es nuestro mejor amigo. En CoinMarketCap podemos ver esto. Podemos ver que este es donde queman la moneda, ¿no? Entonces, ya quemaron 40% de sus monedas. Ah, súper, súper. Pero eso quiere decir que este señor no nada más tiene el 5%, tiene el 10% de lo que queda. Tiene el 10% de lo que queda, porque ya esto ya se fue. Esto, multiplícalo por la diferencia de lo que queda, y tiene, bueno, digamos un 9%, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el 9% de esto? O sea, alguien puede tirar ahorita mismo 170 millones de dólares del precio. ¡Una persona! No sé cómo alguien puede dormir invirtiendo en Shiba. Y no nada más es uno. ¡Velos! Hasta este señor, hasta este señor, ¿cuánto tiene? Eso es peligro. Mucho peligro. Por eso, en estos meme coins, si vas a entrar en un meme coin, por favor, que sea con dinero que le meterías en el casino. Poquito, lo más poquito posible. Y si le vas a entrar, sé prudente. Fíjate en esto. Son dos clics. Llegas a CoinMarketCap. Aquí está Holders. Le bajas. ¿Ves esto? Esto a mí me da temor. Yo nunca entraría. Entonces, fíjate en eso también. A ver, ¿puedes repetir dónde ves esa información? Claro. Mira, llegan a... Bueno, llegamos a CoinMarketCap, ¿no? Y hoy en día estamos interesados en Shiba Inu. Entramos a Shiba Inu, ¿no? Esto lo pueden seguir todos. Y aquí tenemos Overview. Tenemos el mercado. Tenemos la... Aquí ves todos los exchanges donde está. Y aquí tienes los Holders. Estos son los Holders. La gente que tiene ahorita en este momento Shiba Inu. Y bajas, ¿no? Tienes aquí el número de personas, ¿no? Porque son Wallet Address. Son el número de personas. Ha subido mucho. Y aquí también es un análisis de cuánto, percentaje y eso. Pero a mí lo que me interesa es esto. Aquí ves los Holders más grandes del proyecto. Y esto es mucho. Porque tomen en cuenta. 40% ya se quemó. Lo que quiere decir que lo que antes era un 100, ahora el 60% es el 100. Entonces, esto también crece. Esto es una mentira. Esto es más. Más aún de lo que queda. Una pregunta. ¿Claro? Dale, dale. Buenas tardes. Allí donde te está enseñando lo de los Holders, ¿por qué la primera dirección indica que se quemó? Ah, muy buena pregunta. Mira, aquí vemos OX dead. ¿Sí? Dead. Muerto. Esta no es un Wallet Address. Este es un mecanismo que ellos usan para quemar. Y les voy a enseñar otra manera de identificarlo. Porque sabemos que SafeMoon también quema, ¿no? Y espero poder encontrarlo. Pero, no, aquí no lo muestra. O sea, el chiste es que se encuentra también el proyecto que queme, ¿no? O sea, no todos queman, pero... No, mira, aquí también es... Sí, porque yo lo he hecho, yo lo he trackeado y muchas veces se ve que compran, se ve cuando venden. Eso es muy valioso, esa información. Y eso también depende del tipo de red que usen. Si usan Ethereum, entonces uno se va a Ethereum Scan, a la de ellos, o a la de BSC, y así sucesivamente. Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, esta información te puede ayudar muchísimo a entender cómo se mueve la economía de esta moneda, por ejemplo, ¿no? No puedo encontrar otra moneda. No sé si alguien conozca una moneda con un mecanismo de quemar. Por ahora, la neta, mi cabeza está en blanco. Pero generalmente esos proyectos, cuando vas a los holders, el wallet, o sea, la cartera, contiene la palabra debt. O sea, que está muerto. Y eso es el mecanismo que ellos usan para quemar. Y ellos usan la palabra debt para que tú puedas identificar que realmente están quemando. Porque lo están mandando a un wallet. O sea, tú no puedes generar un wallet con la clave que tú quieras, ¿no? O sea, tú haces una cuenta y te dan un wallet. Ellos lo mandan a ese, ellos mismos lo escriben y lo mandan a ese wallet. Y así te das cuenta de cómo van quemando. Entonces, lamentablemente no puedo encontrar otra moneda. No sé si... ¿Alex? ¿SLP? ¿Cuál? ¿SLP? ¿SLP? Que sepan que todo esto lo vamos a estar, vamos a estar haciendo la semana una vez, a la semana se va a estar conectando Daniel y vamos a estar viendo diferentes monedas y proyectos, ¿ok? Sí, mira, aquí no puedo ver los holders. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a enfocar en encontrar páginas de internet que... ¿Puedo ubicar BNB? Ajá. BNB. BNB también tiene un consenso de quemado para ver si salen los holders. ¿LB? BNB. BNB. La moneda nativa de páginas. Ah, BNB. Ah, perdón. Sí, ya. BNB. Es que mira, ves, aquí también no puedo ver. No puedo ver. Entonces, lo que voy a hacer, porque hay páginas de internet. Ajá. ¿Querían preguntar algo? Vamos, vamos a dejar que termine ahorita al final, este, termina la presentación y ahí al final dejamos las preguntas. Ya, muy bien. Que sepan que, que sepan que vamos a estar haciendo análisis fundamental juntos, junto con Daniel una vez a la semana. Vamos a estar escogiendo diferentes proyectos para hacer análisis fundamental juntos, ¿ok? Así que yo, yo, yo voy a hacer el anuncio para que pongan ahí las monedas de interés y vamos a escoger unas dos a la semana y les vamos a hacer análisis fundamental para, para, al final lo que queremos es lograr buscar, pues, buenas gemas, ¿no? Para invertir todos juntos en el canal. Sí. Adelante, si quieres, sígueme con la presentación. Ahí está. No, pues, les prometo que me voy a enfocar a encontrar una página de internet, porque hay, todo está en línea. Voy a encontrar una página de internet donde sí podamos ver de todas las monedas, los holders, para poder verificar esto que les acabo de contar. Yo sé que es así, porque así lo hemos identificado muchas veces, pero, pues, obviamente, CoinMarketCap, pues, no sé por qué aquí no muestra esa información, pero les prometo que ahí le voy a meter tiempo. De hecho, ya lo apuntaré, este, Burn Wallets, y regresaremos a este, a este tema en la próxima. Entonces, aquí, les tengo aquí para que, no sé si le puedan dar un screenshot o algo. Esto es lo, las banderas rojas de, de, de las inversiones en, 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 en cripto. Entonces, todo lo que hemos comentado, esto es como un resumen, ¿no?, de, 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 de lo que tienen que fijarse para evitar perder dinero. Porque creo que lo más importante en este mundo de, de cripto, al igual que el de trading, es tratar de perder lo menos posible. Ganar, se va a ganar, el chiste es tratar de casi no perder, y menos con errores que se pueden evitar, simplemente abriendo los ojos y fijándote un poquito más, un poquito más profundo. Y, 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 y yo tengo toda una lista de, de los inversionistas del dinero inteligente, y así variamos con el tiempo. Así les iré enseñando un poco más y más lo que es que hago. Entonces, aquí nada más les voy a enseñar rápido esto, quería hacerlo más largo, pero, eh, eh, ya se nos fue el tiempo, pero, eh, por ejemplo, esta fue la de Covalent, ¿no?, la que las enseñé. Y aquí entran a la página de internet, y yo lo que siempre hago es, bueno, los, lo primero realmente sería enfocarte en los, en los, en los, en los inversionistas. Y si bajas, mmm. Daniel, podrían, podrías, ah, para, eh, la próxima semana o algo, facilitarnos a, a lo mejor una lista de, de los inversionistas, por ejemplo, que tú, que tú hablaste de los inversionistas inteligentes, ¿cuáles son los confiables y cuáles no? A lo mejor tener una lista así, y nosotros saber. Sí, 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 este, de hecho, este, lo que vamos a hacer es, este, voy a generar esa lista, este, porque, pues, esa lista es mi trabajo, y, 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 y sí, la compartiré y, eh, un, un par de, de, de cosas que sí se tienen que fijar. Ya, por ejemplo, aquí, vemos aquí a, a la, a la Meda Research, vemos que Binance está invirtiendo, ¿no? Estas son cosas buenas que tú quieres ver en un proyecto, porque estas son compañías serias. Claro. Entonces, este. Si ya ves a la Meda y a Binance ahí, pues ya, ya es por algo. Sí, o sea, las ves ahí y ya, o sea, tú entras una página y yo lo que te puedo hacer y lo que puedo ayudar y lo enseñar es estar un minuto en el promedio en cada página de internet de cada proyecto. Tú entras, vas a los inversionistas. ¿Quién está ahí? Ah, no están. Me da el siguiente. Entonces, aquí ya sé que estos están. Entonces, ah, ok, ya me puedo enfocar en lo que es el proyecto, ¿no? No, no entren, por favor, nunca entren, porque hay buenos inversionistas, que no lo es todo, no lo es todo, pero esto nos ayuda a emitir un riesgo. A filtrar. Exacto, exacto, exacto. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, lo que les conté. Covalent está aquí, ¿no? Están estos websites. ¿Qué vemos aquí los inversionistas? Vemos a Binance, vemos a Coinbase, lo cual uno más uno es dos. Entonces, esta moneda va a llegar a Binance y va a llegar a Coinbase. Así de simple. Y aquí vemos, por ejemplo, aquí les tenía otro de Public Mint. Mira, aquí vamos a la página de internet. Vamos a la página de internet y bajamos, bajamos. ¿Y qué veo aquí? Ey, me salgo, pero me salgo luego, luego. ¿Por qué? ¿Se los había dicho? Así son. Son malos. Son malos. Cuídense, cuíden su dinero, por favor. Cuídenlo. Yo les ayudaré a, generalmente, a cómo evitar estas cosas. Porque esto es malo. Es gente mala, la verdad. Y por la gente que le interesa un poco más a fondo, aquí en la página de Covalent, ya que sabes que están los inversionistas, también hay que saber cuánto dinero tienen los inversionistas, cuánto le metieron. Y aquí podemos ver, miren. O sea, yo me meto a la página de internet y me meto al token y aquí tienes tokennomics. Y aquí ves, venta privada, 20%. Esto está del lado alto, ¿eh? Esto está del lado alto. Esto está del lado alto. Y lo bueno es que, porque ya había investigado esta moneda, es que ellos les dieron mucho de sus monedas cuando salió al exchange. Y se nota. Ellos tumbaron el precio totalmente. Las monedas que tenían. Y van a seguir tumbando porque aquí también puedes ver, entonces, aquí mira, todas las, la transparencia es buena. Mira, aquí podemos ver, esta gente tiene 10% de todas las monedas y aquí ves, 25% lo sacan después de 6 meses. Ah, ok. Entonces, pongo en mi calendario. ¿Cuándo salió esta moneda? ¿6 meses después? Asegúrate que no estés adentro del mercado en esta moneda. Aquí, 25% en el TGE. 25% cada 3 meses. O al tercer mes. Entonces, mira, aquí ya vemos, al sexto mes, ¿ve esto? Nos van a tumbar mucho. Muchísimo. Les van a dar 25% acá y 25% acá. Lo que quiere decir que es un 5, el 7.5% te pueden tumbar en un día. O sea, lo que tendría bien casi, casi 10 millones de dólares. Ahí no quieres invertir en esa situación. Es una situación incómoda porque no vas a poder relajar, no vas a poder irte a tu cama a dormir tranquilamente. Porque sabes que ellos con un botón te toman el precio. Entonces, por tan bueno que sea el proyecto, también fíjate en esto. Y esto todo siempre está en la página de internet. Checa los Tokenomics y ahí va a estar esta información. O se llama Tokenomics o se llama Vesting. Lo que había puesto, Vesting. Y aquí ves cómo te van tumbando el precio. Porque eso es lo que ellos hacen. Ellos hacen lo mismo que nosotros. Ellos también invierten. Y algún día venden. Y aquí tenemos información de cuándo podemos esperar esa venta. Así de fácil es. Todo está en la página de internet. Necesitas CoinMarketCap y la página de internet de ellos. Realmente con eso ya puedes llegar muy, muy, muy lejos. Y esta fue mi primera exposición de lo que yo hago. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Daniel. Y sigan todos, sigan todos a Daniel en Twitter. Ok. Nomás que ahorita Twitter está caído, creo. Se cae. No, no, no pasó. Se acaba de caer Twitter. Ahorita no podía entrar. Quería hacer una publicación. Y parece ser que Twitter está muerto. Pero vamos a apoyar a Daniel. Daniel es parte de esta comunidad, sí. Y pues vamos a apoyarlo. A seguirlo en redes. Va a estar ayudándonos a nosotros gratuitamente. Sin ningún interés económico. Todo simplemente su deseo es enseñarles a ustedes lo que él sabe. Y vamos a estar haciendo muchas cosas juntos. Así que dale amor, dale cariño. Apóyalo en Twitter. Lo puedes encontrar como MiCriptomundo. Y pues vamos a crecer juntos aquí. Yo me incluyo. Por eso yo estoy aquí también aprendiendo de análisis fundamental. Y vamos a estar haciendo análisis fundamental juntos. Esto quiero repetirlo porque va a ser una de las dinámicas de este canal. Así que si tú tienes en vista ahí alguna moneda, empiézala a compartir. Y Daniel y todos juntos en las próximas semanas. Cada semana vamos a tratar de agarrar alguna nueva moneda para hacerle análisis fundamental. Y decidir entre todos, pues a ver en cuál nos conviene a la mejor entrar. No, porque al final, repito, Minimal Trading viene siendo mi diario de operaciones. Y nosotros no vamos a, para empezar, no hacemos consejos de inversión. Sí, pero si publicamos algo es porque estamos invirtiendo en eso. Entendiendo el riesgo. Sí, pero pues yo quiero invertir. Yo quiero también buscar la manera de con un fundamental agarrar una buena gemita. Así que es lo que vamos a tratar de hacer. Muchas gracias, Daniel. Te vamos a seguir viendo. Y pues dale, el domingo, este domingo les vamos a tener una clase de análisis, de análisis técnico. Ok, voy a confirmar la hora entre hoy y mañana, pero les voy a presentar al nuevo maestro de análisis técnico, que también cada 15 días vamos a tener una clase de análisis técnico básico para aquellos que, pues todavía a lo mejor van empezando y no entienden mucho de análisis técnico y no entienden mucho de análisis técnico, pues vamos a tener una clase gratuita. Ok, se los voy a, ya lo conocen, es CryptoCrack. Ok, él ya ha estado también en la comunidad con nosotros participando. Así que, pues vamos a apoyarlo también a él. Igual se los voy a presentar el domingo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Daniel. Tareita. Vamos a, bueno, te dejamos tarea, Daniel. Si nos puedes facilitar a lo mejor unas listitas de esas. A mí se me hace muy interesante eso de quiénes son el dinero inteligente en cripto. ¿Quiénes son esas compañías de inversión? Digo, que ya no nos enseñaste, pero si a lo mejor podemos tener una lista sobre los que son confiables y los que, pues, tienen buena reputación, pues, te lo agradeceríamos mucho. Sí, ahí ya veré qué puedo elaborar para ayudarlos un poco más en eso. Y ya sabes también, pues, si ves algunas quemitas ahí, pues, mochilas, como decimos aquí en México. Sí, no, seguro. Aquí las cosas que vaya encontrando también serán de vez en cuando parte del live stream y estaré compartiendo también en lo que yo estoy echando un ojo. Y por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en mandarme un mensaje. Me disculpo de una vez que a veces contesto un poquito tarde. Tengo una vida muy ocupada, pero trataré de estar ahí ayudándolos en este aprendimiento. Daniel va a estar como administrador del canal, que sepan también, ¿ok? Él va a estar como administrador del canal de Minimal Trading, así que él es parte del equipo ya. Cualquier duda que tengan de análisis fundamental sobre cualquier proyecto, también, pues, él nos va a estar ayudando, ¿ok? Así que cerramos esto. Muchísimas gracias. Muy buen tiempo. Y, pues, nos vemos pronto. Nada más. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao. Bye. Chao. 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 Gracias.